El fin de semana ha comenzado en La Gomera con tiempo soleado, en el norte por la mañana hemos tenido nubes bajas que han dado paso al sol y que volveremos a ver a partir de media tarde. Se situarán a menos de 900 metros de altitud, el viento es notable en parte del municipio de San Sebastián de La Gomera y nos acompañará en las próximas horas y también mañana. En Gran Canaria tenemos nubes medias, calima en altura y también se han dejado ver intervalos de nubes bajas en la costa norte cuya presencia aumentará al final del día. Hace calor en las zonas altas y en las medianías, sobre todo del sur. A las 12 del mediodía el termómetro rondaba los 33 grados en Tejeda y ahora son más la zona donde la temperatura supera los 30 grados. Buenas tardes, día de verano en todo el archipiélago aunque no tenemos el cielo completamente despejado. Hoy no visitan nubes de tipo medio y alto, las vemos en la imagen del satélite, son más numerosas, sobre la mitad oriental del archipiélago y se han librado de ellas. En la isla de La Palma también tenemos algo de calima en altura en las islas orientales y algunas nubes bajas. Cambiamos de imagen para verlas, aunque no es fácil distinguirlas porque las nubes medias son compactas. La nubosidad más baja y compacta se encuentra en el mar, en la cara norte de las islas occidentales y volverán a entrar en tierra después de media tarde. Aún así, hoy no ha despejado por completo, sobre todo en la parte del norte del Hierro y también de Tenerife. Para mañana la novedad más importante de la predicción es que bajarán 1 o 2 grados las temperaturas en el interior y en las medianías de Gran Canaria y quizá también en las otras islas. Soplará el viento del norte y nordeste en la costa y medianías y tenderá al oeste en las cumbres de La Palma y Tenerife. Vemos ahora con más detalle la predicción para mañana domingo. En el Hierro disfrutaremos de un domingo soleado, temperatura máxima de unos 28 grados, viento alicio con intervalos fuertes en la costa sureste y en el extremo oeste de la isla. También habrá nubes por el norte a menos de 800 metros, abundantes por la mañana y después de media tarde. El cielo de La Palma amanecerá muy nuboso en el norte y en la comarca este. Las nubes estarán a menos de 900 metros y darán paso al sol en las horas de mediodía. En el resto de la isla tendremos otro día soleado y caluroso, con viento alicio moderado y del oeste en las cumbres a más de 1.800 metros. En La Gomera esperamos un domingo con nubosidad variable en el norte a menos de 900 metros de altitud, con sol, con temperaturas de verano y con viento de componente norte flojo, a moderado y con áreas de fuerte y racheado en la costa noroeste y en parte de San Sebastián de La Gomera. En Tenerife encontraremos tiempo soleado y caluroso, salvo en el norte, donde habrá nubes bajas a menos de 900 metros de altitud, que darán paso al sol a mediodía y por la tarde, salvo en el extremo nordeste de la isla. El viento soplará moderado del oeste y suroeste en las cañadas del Teide y de componente norte en la costa y las medianías. La panza de burro estará presente en el norte de Gran Canaria a menos de 800 metros. En el resto de la isla el cielo se mantendrá despejado con ligera calima en altura. Las temperaturas diurnas bajarán un poco, pero hará calor, especialmente en el interior y en las medianías del sur, donde las máximas superarán los 30 grados. Fuerteventura amanecerá con nubes, darán paso a un cielo casi despejado y con calima en altura antes de mediodía. Las temperaturas más altas oscilarán entre los 24 y 30 grados y el viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la península de Jandía y en la segunda mitad de la jornada. En el norte y oeste de Lanzarote y en La Graciosa predominarán las nubes bajas, aunque no son descartables, ratos de sol por la tarde. Las temperaturas serán de verano, el viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el interior, el sur y el sureste de Lanzarote por la tarde y la noche. En el mar el mayor oleaje lo tendremos por viento. En las playas se espera marejadilla, marejada y habrá mar de fondo de componente norte con olas de menos de un metro de altura. Las olas más grandes llegarán a las costas del norte y a las del oeste de Lanzarote y Fuerteventura y rondarán el metro y medio de altura. Llegamos a la recta final de este espacio y como siempre les mostramos imágenes de las islas. Empezamos en la isla de La Graciosa. En esta fotografía se aprecia mar en calma, las temperaturas están siendo veraniega, pero estos días las nubes han estado presentes y no es la mejor estampa para pasarla, por ejemplo, en esa playa, la playa del Salao. Sin embargo, en Fuerteventura, cielo completamente despejado es morrojable en el municipio de Pájara. Aquí el tiempo nos invita a pasar este sábado en la playa de Jandía. Atardecer desde el cielo el que nos ofrece esta otra fotografía. Se ve parte de la isla de Tenerife y el sol a punto de esconderse detrás del Roque del Conde. Y otro atardecer, esta vez captado desde la cumbre Gran Canaria, desde Tejeda. Entre esas montañas se aprecia a la izquierda el Roque Ventaiga. Preciosa fotografía. Y con ella ahora sí, nos despedimos. Les dejamos con nuestros compañeros de Tierra de Alisio. Nosotros volveremos esta noche. Recuerden, sobre las nueve aquí estaremos. Hasta entonces, pasen buena tarde.